Feriado para ti y para los televidentes de 24 Mediodía, vamos a hablar del expresidente Alejandro Toledo, porque su juicio oral, Paola, ha entrado en la recta final, en la última etapa, entre el 22 y el 30 de octubre, el Poder Judicial va a emitir una sentencia contra el expresidente peruano, acusado de los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. La Fiscalía pide para él, Paola, 20 años y 6 meses de cárcel, y en los próximos días, ya en unas semanas nada más, sabremos si el Poder Judicial emite una sentencia condenatoria o absolutoria para él. Bueno, todo va a indicar que va a ser condenado porque elementos sobran para hacerlo. Pero, ¿qué te parece si hacemos un poquito la cronología? El viacrucis que ha tenido que pasar Alejandro Toledo en los últimos años debido a este juicio por el caso de la interoceánica. Vamos a poner la gráfica, por favor. Todo arranca, Paola, en el año 2016, cuando la Fiscalía decide abrir una investigación contra Alejandro Toledo por presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht. La Fiscalía indicaba en aquel año, Paola, que Alejandro Toledo, durante su gobierno, recibió coimas, sobornos de parte de Odebrecht, para favorecer a la constructora brasilera con las licitaciones del tramo 1 y 2 de la interoceánica. Ese año, en el 2016, la Fiscalía inició una investigación de manera normal, Alejandro Toledo estaba en el Perú, pero ojo que ya en el año 2017 empiezan a solicitarse las prisiones preventivas. Contra todo aquel que esté involucrado en el caso de la Vallato, Toledo, lógicamente, no era la excepción. Alejandro Toledo huele ese panorama, conversa con Elian Karp y ambos deciden abandonar el país, salir del Perú e irse a los Estados Unidos. En abril del 2017, se instalan en el estado de California, del país norteamericano, pero pese a ello, la Fiscalía pidió un pedido de prisión preventiva por 18 meses. Vámonos hasta el año 2019, ya con un pedido de prisión preventiva, ya con un cuadernillo de extradición enviado a la justicia norteamericana. ¿Qué pasó? Detuvieron a Alejandro Toledo en California, en aparente estado de ebriad. No es un secreto, Pau, que el presidente Toledo tenía una debilidad por las botellas de licor, ¿verdad? No es un secreto para nadie. Bueno, fue detenido ese año y fue recluido exactamente en el penal de Santa Rita, en el estado de California. Mira cuántos años pasan, 2019, 20, 21, 22. Recién en el año 2023, Alejandro Toledo, bueno, en febrero, en febrero de ese año, febrero del 2023, la justicia norteamericana aprueba el pedido de extradición para Alejandro Toledo. Y recién en abril, el 21 de abril, Alejandro Toledo, bueno, ya acorralado con el cuadernillo de extradición aprobado y siendo pedido por la justicia peruana, decide entregarse a las autoridades. El 23 de abril del año 2023, Alejandro Toledo pisa territorio peruano, llega al aeropuerto Jorge Chávez y de inmediato es trasladado hasta el penal de Barbadillo, donde viene cumpliendo prisión preventiva por 18 meses. En los próximos días, Pau, va a ser, tenemos entendido, sentenciado por el caso Lavallato. Y se le acusa de haber recibido 30 millones, ¿no? Sí, 35 millones de dólares, en realidad, de parte de la empresa. Es más, en el juicio, el propio Jorge Barata, Paola, ha confesado en su testimonio que Alejandro Toledo firmó, de alguna manera, este pacto con la empresa Odebrecht. Es más, Jorge Barata cuenta las presiones de Alejandro Toledo para que Odebrecht le pague el dinero al que se había comprometido. Bueno, vamos a escuchar ahora la palabra de James Rodríguez, abogado penalista, que tiene ya un veredicto con lo que podría pasar en esta sentencia contra Alejandro Toledo. Vamos a escucharlo. En altísimas probabilidades de que se condene y se sentencie por el delito de lavado de activos al expresidente Alejandro Toledo al encontrársele evidente responsabilidad en el delito que se le ha incoado. Ningún expresidente de nuestro país ha sido sentenciado por el caso de lavallato. Un escándalo realmente de corrupción, de lavado de activos, una maraña y telaraña que alcanzó los más altos niveles en nuestro país y no solamente en Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, Centroamérica y, por qué no decir, hasta los Estados Unidos. Bueno, Pavo, Alejandro Toledo allá, pues, por el año 2000, 2001, representaba, luego de 10 años de fujimorismo, una opción de restablecer la democracia, de limpiar un poquito la institucionalidad muy mellada por esos años. Lamentablemente va a terminar o terminaría en prisión, ¿no? Con un triste final, me parece, porque en algún momento muchos sectores lo apoyaron, él encabezó la emblemática marcha de los cuatro suyos en el año 2001, pero luego, según la Fiscalía, bueno, todo hace indicar, pues, que cometió delitos y recibió dinero de parte de la constructora brasilera Odebrecht. La etapa, entonces, ya final de este juicio que comenzó en octubre de 2023. Ajá, arrancó en octubre de 2023 y, bueno, ya culminaría en los próximos días con una posible sentencia para Alejandro Toledo. ¿Alguna vez Eliancar lo calificó de cholo sano y sagrado? Sí, mi cholo sano y sagrado. Y sagrado tampoco. Vamos ahora a cambiar de...